Continuamos con más de Acción 10. Tres personas que viajaban en un vehículo en aparente estado de ebriedad resultaron lesionadas al impactar contra la parte trasera de un bus. Esta y otras noticias con nuestros colaboradores. Este camión se volcó en la comunidad de San Ramón sobre la vía Panamericana quedando en la cuneta. Una de las dos personas que viajaban en el camión resultó lesionada. Nos presentamos todo el equipo de paramédicos y salvamento y rescate al lugar y en realidad estaba un camión que lo conducía José Antonio Lanusa de 32 años de edad. Tenemos como lesionado pero en golpes leves al joven Jorge Luis Talavera El que iba acompañando al conductor, ¿verdad? Este de 34 años de edad ya fue trasladado al centro a María López de Condega. Supuestamente el conductor del camión, por no impactar con otro vehículo, perdió el control y se da el vuelco. Como gris, no sé, no sé qué color fue. Este, venía aventajándole una rastra ahí, cuando me la encontré en la vuelta ahí, la única opción fue salirme de la carretera, nada más, no sé, después de ahí no sé. La policía de tránsito se presentó al lugar para realizar sus investigaciones y determinar la culpabilidad del conductor. Desde Condega, para Acción 10, Julio César Rivera Monzón. Tres personas resultaron lesionadas en este accidente de tránsito, el que se registró frente a la primera bahía de parada de buses en Totogalpa. Supuestamente los heridos venían en estado de ebriedad y impactaron en la parte trasera del autobús con ruta Estelijalapa. Los lesionados fueron trasladados hacia el centro de salud de Totogalpa y luego al hospital de Ocotal. Agentes de la especialidad de tránsito de Somoto se presentaron al lugar para determinar la responsabilidad de ambos conductores, el que solo dejó cuantos daños materiales y el susto por parte de los pasajeros del autobús. Con imágenes de Vladimir Lira, en Madrid, les informó Jagas del Rivera Correa.